el equipo emérica invitados de lujo el día de hoy y bueno pues nuestro experto en deportes de tabla ya ni siquiera es que ya no ya no siempre va a ser mío ya estamos aquí para hablar de patinetas y tenemos invitadas ya lo dijeron invitadas gracias ya estoy aquí tenemos tenemos en la casa el equipo de médica un aplauso por favor en la mera parte del medio junto a arlen tenemos al jefe you know the boss you're welcome to be here andrew reynolds que es una leyenda el estuvo en mexico hace mucho tiempo así es van a presentar a tienen varios objetivos el primero de ellos es mostrar lo que es el wild in the streets presentar al equipo mexicano de américa y también van a tener una van a hacer un apoyo para remodelar un skate park en la ciudad de méxico a esto vienen estos señores por eso se trajeron a todos toda la carne al asador toda la carne al asador a ver en vez que empiece el bombardeo que se siente influenciar a los skaters mexicanos no i just try to skate and have fun and send out you know positive message to the kids and try to send positive messages for kids to the kids and that's all on the video parts Se dice que la videoparte es la tesis de un patinador. It's said that the video part is the thesis for a skater. ¿Qué tan real es para ti? How real is it for you? I mean, your video part kind of, I guess, shows everybody what you're all about. La videoparte le enseña a todos todo de lo que está hecho. What kind of music you like. What music you like. It's like, you know, for a musician, their album. ¿Para un músico, un álbum se puede comparar con eso? Yeah, so it's really important. You're showing the whole world what you skate like and what you're about. And, yeah, I don't know. Le enseñas al mundo cómo patinas, de qué se trata tu vida, y no sé, me gusta. Okay, ahí fíjate que estamos viendo en pantalla una de las videopartes más importantes, que es precisamente la de Andrew, que influenció... It was a long time ago, right? Yeah. Oh, God. ¿Recuerdas esa parte? Yeah. That changed our lives. Eso pasó hace muchos años. ¿Qué edad tenías? I was 21, something like that. 21 añitos. Eh... Cuando tenías esa edad, o eras más pequeño, pensabas que viajarías por el mundo, y que llegarías a vivir de esto. And live your life about skateboarding only, when you were younger, do you thought about that? Do you know? Not really, not really. I guess... Realmente no. It's the only thing I've ever done, so that's the only path I really know. ¿Es lo único que he hecho? ¿Es el único patrón que conozco? I just did that. ¿Y solo hice eso? Leo, ¿qué se siente tener el premio del skater del año? It was cool. I don't know if I was going to get it, but it was... No sabía que lo iba a agarrar, pero... Did it change your life? ¿Te cambió la vida en algún momento? I mean, in a little ways, but... I think the video parts that I did are what changed my life. In skateboarding. So every time you end up with a video part, how do you feel when you end up with a video part? I never like them at the end. You never like them? No. You want more. No me gustan al final. I just hit something that you just finish it. ¿Quieres más? I understand you just finish it and you keep going. Tenemos que seguir adelante y no quedarnos saturados. En el skate, en el skate de este lado, ¿han tenido que sacrificar algo? ¿Han tenido que sacrificar algo? Para tener esta carrera ahora. ¿Han tenido que sacrificar algo para tener esta carrera? Sí. Mi ancho dos veces. Sí, mi tobillo de dos veces. Un par de dedos. Algunos dedos. Las muñecas. Sí. But time with your family or something like that. Tiempo con la familia. Well, they understand. Ah, sí, eso. Dice, ah, sí, claro, mi familia. They understand what's up. Pero lo entienden bastante bien. Do you have a wife? Do you guys have wives, girlfriends? Free man. Free man. No tienen novia. Chicas, apúntenle, llámenle. No tienen novia. Nos vemos en el Wild in the Streets. Si quieren algo, que vayan ¿a dónde? Al Wild in the Streets el próximo sábado. Y él se pone rojo como un tomato. Tomato face. Es el señor Tomato face. Bienvenido a Tomato face. El próximo sábado a las 11 de la mañana van a estar en el skatepark de San Cosme convocando a toda la banda para que vaya ahí al Wild in the Streets, que es un evento que se sabe que es el evento que precedió a lo que fue el Go Skate Day. Digamos que en América fueron los que jalaron a toda la banda a patinar a las calles y lo vienen a celebrar a la Ciudad de México el próximo sábado. Exactamente. Así que toda la gente que esté cerca se puede dar una vuelta a conocer estos patinones. Leo, I want to ask you what about the music? Because you're coming here to play with your band. Tell us something about it. ¿Cuéntanos de qué viniste a cantar con tu banda? I'm excited. I mean, I'll play anywhere. I'll play a house party, a show, a backyard, bar mitzvah, pool party. Yo tocaría en cualquier lugar, en un bar mitzvah, en un pool party, en la casa de alguien. En la primera comunión y en lo que se deje. Quinceñera, I'll play anything. Oh, you speak español. A little bit. ¿Cuál es el rol de la música en tu vida? ¿Como skater? ¿The role of the music in your life? It's the same. Skateboarding and music is the same to me. The music is a little bit more personal, though. La música es algo más personal, creo. ¿Y las chicas? The girls. The girls. Yeah, it's great. There's one right here. Look at her right there. ¡Vamos a ti! 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 She's done this before. I've done it. Many times. ¡Hijo-le! Lastima que estábamos viendo el video, porque si no hubieran visto la cara de Arleth, como nosotros le estaban tirando la onda. Pero bueno, ahí están los facts de Leo Romero, Yavidán. El Johnny Cash, mexicano, 17 años de experiencia. Skater del año Trasher. Más de 20 videos, banda Travesura. Ellos van a tocar el sábado. Una pregunta para Leo. ¿Qué se necesita para ser un skater profesional? ¿Qué necesitas, Leo? ¿Qué necesitas ser un skater profesional? Para los niños que miran. Porque todos aquí son un pro. Es diferente para todos. No sé qué se necesita ahora. Es increíble ahora. Pero en tu tiempo, cuando empezaste, ¿qué necesitas? En tu tiempo, ¿qué necesitas? You needed video parts and interviews and magazines. But that's not what you needed anymore. Entrevistas y video partes. I think it's the same right now. No, I think it's more internet stuff. Yeah, but the video parts on the internet, interviews. It's a little different, though. It's not the same. A little bit. We're not that good. ¿De qué los están muy callados, ya, Vidal? Por favor, entrevístalos. Veo diferentes alturas, looks. Pregúntale a ti. Chiba, how important is for you? I know you have a video part and you're working on another. You have a great video part there. So, how important is for you as a photographer to be a skater? How important is? I mean, I think it helps, you know, obviously being a skater, I know what they're trying, what angles to shoot from, you know, and it helps to be able to follow them around on a board, but it's not mandatory, but it definitely makes it funner because I get to skate with all the best pros. No es necesario ser patinador, pero ayuda bastante ir en una tabla patinando atrás de ellos y es divertido. ¿Qué tanto, cuántas horas practican al día? Ten. ¿Ten horas? No, no. Oh, my God. ¿Dónde el song goes down? Just depends. Five, ten, one, three, zero. Depends on the day. Beagle. How to be a rockstar. Tell me, tell me. Have fun. Don't take it seriously. Se necesita tener, ser divertido, no tomar nada serio y divertirte mucho. Music and skateboarding, all about fun. Okay. You take it serious, you're a loser. Si lo tomas de serio, eres un perdedor, saso. Si lo tomas de serio, eres un perdedor, saso. Si lo tomas de serio, eres un perdedor, saso. Bueno, solo tratas de poner la música que te gusta porque la parte representa a ti. Porque la video parte te representa a ti. Hay una labor que van a hacer ellos, que es a lo que vienen, que inicia el próximo sábado a las 11 de la mañana, lo repito, 11 de la mañana en San Cosme Skate Park. Va a estar el equipo América. Va a estar lidereando a toda la gente para echarse una patinada de ahí a no sé dónde. Ahí mismo les van a decir hacia dónde ya está. Ya tienen manejado todos los temas de seguridad, de comunicación ahí. Entonces, para que le caigan el próximo sábado. Y a partir de ahí, va a haber una remodelación al skate park de Tacuba, que es un skate park que se había perdido, en algún momento lo comenté en el programa, se había perdido porque las rampas las habían quemado, ¿no? Entonces, el equipo América va a estar apoyando esto para que estén muy pendientes de las redes sociales de América, de Adrenalina Extreme y de Amor al Skateboarding, que estamos haciendo ahí una campaña para promover todo este movimiento. Y que además también, otra de las grandes sorpresas que tenemos el día de hoy para todos ustedes, pues es que va a haber mexicanos formando parte de este equipo, ¿no, mi querido Paco? Así es, y bueno, ya en el medio, ya sabemos de quiénes se tratan, pero toda la banda de una vez se va a enterar que va a haber un equipo América aprobado por ellos mismos. Andrew, ¿quieres tomar esta? Básicamente, son los mejores chicos. ¡Que pasen los mexas! ¡Que pasen los mexas! ¡Que pasen los mexas! ¡Un aplauso ahí, por favor! ¡Casel Pichardo! ¡Ahí al lado de la chiquita, por favor! ¡A ver, venganza a este lado! Y el señor Alex Brindis, que trae acá todo el flow. Ahí están, ¿cómo se sienten, chavos, de formar parte del equipo? ¡Luis, Luis Márquez! ¡Demasiado afortunados, la verdad! Es un placer, un privilegio, yo creo. Muy bien, ¿y qué tuvieron que hacer? ¿Cómo fue? Porque ellos no nos han contado nada. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde se fueron a probar como futbolistas, digamos? Pues, más bien que ya la mayoría de gente que... ¿Nos ubicaba? Ajá, nos ubica. Que tú seas. Ajá, haz de cuenta algo así. O sea, no hubo como, ah, ok, estos son los 100 mejores, y de los 100 mejores vamos a sacar 6, por decirlo. No, no, no. O sea, fue invitación. Sí, sí, algo así parecido. O sea, realmente no te puedo decir exactamente cómo fue, pero algo de lo que dices tiene razón. O sea, ¿no pueden decir que les llamaron? Les llamaron y le decimos, güey, quiero que tú seas. Bueno, imagínate que nosotros crecimos con ellos, ¿sabes? O sea, nosotros crecimos viendo sus videos, crecimos viéndolos a ellos patinar en las calles. Entonces, cuando de repente alguien nos dice, oye, ¿quieres patinar al lado de Andrew Reynolds, de Brian Herman, de Phoebe? Sí, sí se te antoja, te llamamos. ¿Sería un sueño para ti? No, pues, no es un sueño, es hecho realidad, ¿sabes? Entonces, tú ni te das cuenta, tú solamente estás patinando porque te gusta, y de repente ya te dicen eso, y tú dices, pues, claro que quiero. Pues, ¿cómo no? Claro, ajá, entonces ya de repente estás con ellos y pues, estoy desfeliciendo. ¿Qué están dispuestos a ver? Y además ahora, pues, les va a caer un billete, ¿no? Pues, fíjate que eso no nos importa tanto, ¿sabes? O sea, también patinar con tus ídolos, yo creo que vale más que cualquier billete. No, 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 claro, pero este es el comienzo, el comienzo es patinar con tus ídolos, pero al final, al final, ¿nunca soñaste con vivir del skate? A final de cuentas, todos los que estamos aquí soñamos con vivir de esto porque nos encanta, lo amamos, entonces, no queremos ser los mejores, simplemente queremos estar con los amigos, pasándola bien, y que, pues, alguien nos dé un trato adecuado gracias a lo que hacemos, ¿sabes? Entonces, ellos, que son los mejores del mundo, nos tratan como iguales, llegan y nos dicen, oye, tú eres mexicano y patinas bien. Entonces, eso, para nosotros, nos llena de orgullo, nos llena de emoción, entonces, es lo mejor que nos puede haber pasado. Ahorita hablabas del trato, el trato, díganme, ¿cómo ha cambiado el trato de la sociedad hacia el skate? Porque muchas veces hemos visto que llegan señores, los tratan de vagos, te quitan de un parque, te quitan los espacios y los spots cada vez son menos. Pues, hay gente que te clasifica demasiado, ¿no? Y, por primera impresión, te ven sobre una tabla y piensan que no eres nadie o que... Eres bajo. Sí, sí, o que solo patinas solo por patinar. No saben que hay gente que dedicamos toda la vida o años. Yo llevo 16 años patinando. Es demasiado, he pasado por muchas marcas. Y creo que ahorita estoy en una de las mejores marcas que hay en el mundo. Y es algo, no sé, un sueño hecho realidad, la verdad. Tengo una pregunta para el Andrew. ¿Qué dirías a los nuevos escritores mexicanos de tu equipo? ¿Qué consejo les darías? Ahora mismo, están comenzando su carrera a otro nivel. Entonces, ¿qué consejo les darías para continuar a seguir? ¿Qué consejo les darías para que se siguieran? Yo creo que... Just practice a lot, skate a lot, go to California, take photos, filmen. Vayan a California, tomen fotos, fílmense. Sí, viajen alrededor con tus amigos y hacen videos. Y si lo ocurre para alguien, lo hace. Si no, lo hace, no sé. Sí, es algo bastante extraño. Realmente como que de repente no lo entendía. No lo asimilaba. Digo, siempre han sido las personas que más he admirado al equipo de América. Y pues ahora me siento realmente feliz y compartiendo con mis amigos. Porque ellos dos han sido mis amigos desde siempre. Y realmente nos tocó pues algo muy bueno. Paco. Tenemos un regalo para todos ustedes como equipo. Tenemos un regalo para todos ustedes como equipo. Y que nos firmen también, nos van a firmar la tabla. Y que nos firmen también, nos van a firmar la tabla. Y que nos firmen también, nos van a firmar la tabla. Oh, gracias. Signar esa tabla y esto es para ustedes, así que pueden mantenerlo como un regalo. Es el mejor precio. Es el logo de la TV show. Exacto. Bueno, ahorita van a estar firmando las tablas y demás, las van a recibir y demás. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial, regresamos con Más Adrenalina Extreme. ¡No se muevan! ¡Yoohoo!